El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez, el sabor de lo auténtico. Seguimos con más temas más protagonistas, abrimos nuestra sección de plato a plato, como siempre con recetas. Y hoy una muy particular, ya sabéis que a nosotros nos gusta especialmente la carne, una que realmente merece la pena sacarse el sombrero. Antes dejarme que os presente y os salude una vez más, un sábado más, José María, Aingeru. Muy buenos días, buenos días. Hoy venís con nuestro señor el chuletón. Nuestro señor el chuletón, nunca mejor dicho, primero hay que decir que nosotros en el Estado tenemos 42 razas de, vamos a decir, de vacuno. Espectaculares todas, absolutamente todas. La diferencia, unas son más productivas en carne y otras menos. Pero todas son espectaculares, sobre todo porque tiene una alimentación, muchas de ellas, muy sana, en unos entornos muy bonitos, muy buenos. Que además, concretamente, nosotros nos centramos más en el norte que, vamos a decir, en el sur. Aunque también a veces traemos género que viene la retinta o alguna de estas que vienen de abajo, ¿no? De la parte del sur o incluso de Castilla, ¿no? Vamos a olvidar que esa ternera de, esa ternera pastuenca que tenemos en los valles de Lesla o el chuletón de Ávila, que no deja de ser una ternera también, pues no tiene ninguna envidia a un Black Kangoo's Primes americano, ni a un Kobe, ni nada. O sea, son productazos. Dicho esto, yo siempre recomiendo a los consumidores que cuando vayan a comprar carne, que pida las trazabilidades. O sea, pague usted por lo que es, no por lo que aparenta ser. O sea, cuando se compra carne, hay que pedir trazabilidad. Nosotros en nuestro restaurante lo primero que hacemos es pesar la carne del cliente y sacarle la etiqueta de trazabilidad donde confirma que eso es ternera pastuenca, que es rubia gallegua, que es una chequena, que es una morrocha, que es una pirinaica. Y la pirinaica va desde Cataluña hasta Cantabria, por decirlo así, ¿no? Pues pirineos, ¿eh? En fin, y hay que incidir que la carne, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que cuando lo llevan a mi restaurante se quedan muy sorprendidos, sobre todo los clientes que vienen tu primera vez, cuando se pesa delante de ellos la carne, ¿cuánto quieres comer un kilo? Pues yo te peso un kilo. Y se le saca esa etiqueta que confirma, insisto en eso, que esa carne es original, que tiene un tratamiento, tanto la cría, el sacrificio de una manera correcta, la maduración, en este caso con gluten, que nos proviene de carne de Galicia, aunque luego también traemos carnes de otros sitios, por ejemplo, de Alemania, las simentales, las frisionas de Francia y también nacionales, el Black & Goose Primes, el Kobe japonés, etc., etc., tenemos en el restaurante. Pero siempre con esas etiquetas, porque es muy importante darle el valor al origen y, sobre todo, a la autenticidad del producto. Esa carne, que tan importante es también, José María, la maduración. La maduración y lo que es, aparte del origen también, luego la mano de obra, ¿no? Yo aquí recalco siempre hoy, precisamente a mí me encanta este día de hoy, es un programazo y podríamos hablar tanto, tanto y tendido del chuletón, porque para mí es muy importante tanto esa maduración como, sobre todo, la mano de obra. Y hoy lo digo como distribuidor, ¿no? Porque la misma carne que puedes llevar a un lugar o al otro es totalmente diferente. Y es muy importante saber preparar algo que parece tan sencillo, ¿no? Los partilleros, sí, sí. Para mí es uno de los secretos fundamentales, la mano de obra, esa buena mano, ese conocimiento es muy importante para poder trasladar todo lo que tú estás diciendo, ese origen, esa maduración, esa calidad. Sí, pero hay que decir que la carne no puede dar del camión que te viene en frío, con un frío positivo de 2, 3 grados, y no lo puedes meter en una cámara convencional, que se hace normalmente en muchos sitios. Correcto. Muchísimos. No sirven esas cámaras, porque van a generar un moho, van a generar un hongo. La carne madurada no tiene por qué estar verde, no tiene por qué tener moho, porque es como un jamón ibérico bellota y que tenga moho. No te lo vas a comer, porque por poco moho que tenga, eso penetra al interior y te da ese sabor rancio, ansiabundo. Entonces, no hay que confundir maduración, una maduración en seco, que una carne que está contaminada por ese moho. Entonces, hay que tener unas cámaras especiales, como tenemos en Amorana Lechea, para esa carne. Una cosa muy importante es el proveedor, el despiece de ese animal, y luego nosotros, sobre todo, la conservación en el restaurante es fundamental. Y luego pasamos a la elaboración. Y hay que entender que no se elabora una frisona con la cantidad de infiltración que tiene esa carne, muchísima más grasa que una rubia gallega. La rubia gallega tiene por fuera de la carne, de la maza de carne, con lo cual necesitas un atemperado diferente, y eso lo tiene que conocer el parrillero, que una frisona, por ejemplo, que lo tiene dentro de la maza de carne. Es un detallazo, es que el punto de lo que es el atemperado decide el plato al final. Partiendo de ahí, un ama de casa o un señor amo de casa, que también los hay, muchísimos, por fortuna y por suerte, puede hacer en un grill, en un horno, una chuleta de esas, rematándola en una plancha en su casa, en una plancha doméstica. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una temperatura de enfermo a la carne, como digo temperatura de enfermo, va a estar a 38-40 grados, en ese ruido, girándola de vez en cuando con ese grill, y para facilitar que la pueda hacer. Todo el mundo no puede tener una barbacoa. Entonces, tampoco tienen que renunciar a comer una buena carne, siempre y cuando siga ese proceso. O sea, que la carne, primero, esté bien cortada, bien limpia, bien las partes de la maduración, que estén un poquito más secas, se retiran, ¿no? Hay que intentar que quede la mayor cantidad de grasa adherida a la chuleta, para que esa grasa, cuando vaya temperando, vaya fundiendo, y vaya mezclándose esos jugos con la maza de carne, con el magro, y luego, una vez que la tenemos a temperatura de enfermo, que digo yo, unos 38-40 grados en ese horno, la vamos a pasar a una parrilla en casa, doméstica, estas que tengan rayitas y tal, y la vamos a rematar ahí. Y así tenemos la posibilidad de tener, luego, aparte, una fuentecita caliente, ya sería el copón, que es el mismo horno, por eso el mismo calor la vamos a tener. Y así se puede hacer una chuleta en casa. Y si no, a la manera tradicional, pues el que tenga una pequeña finca, o lo que sea, que tenga una barbacoa, vamos a disfrutar. Pero muy importante, atemperar la carne. Tiene que tener esa temperatura. Vital, vital. Bueno, de chuletón, es lo que dice Josemaría, se podrían hablar muchísimos, muchísimos programas, a ver si tratamos otros temas. Has tratado un tema muy importante, que es el corte. ¿Cómo cortar la carne? En fin. La carne tiene que ir presentada sin el mer, sin el mer y sin la tapa. La segunda tapa, porque la carne lleva una pegada, la primera tapa, vamos a decir, la más pegada al centro de la chuleta, al grueso de la chuleta, esa se puede reservar, se puede dejar, porque está tierna, está rica, porque si no, las chuletas, si solo te comes en el medio, realmente tampoco. Y luego hay diferentes cortes, como un tibón, que va con solomillo, que no se puede madurar, por ejemplo. Un tomahawk, que eso no hemos traído exportado a Estados Unidos. Un corte tataki. En fin, un entrecot, pero como Dios manda. Yo tengo un corte que llamo corte japonés, precisamente porque saco unos entrecot a corte japonés, que son espectaculares, vamos. Bueno, pues hablaremos más de chuletón, que merece la pena. Gracias a los dos. Repetimos, hasta la próxima semana, más temas, y sobre todo, si queréis comer un buen chuletón, ya sabéis que en el restaurante Amano en Echea os lo van a poner, y de qué manera, encima la mesa, y vais a disfrutar, os lo digo porque yo lo he hecho muchísimo. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Adiós. Un fin de semana. Un fin de semana. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez, el restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio.